Las expresiones de descontento y de tensión política han sido más visibles. Se han visibilizado partes del conflicto que antes estaban ocultas, por ejemplo, las facciones de separación de los kurdos con el PKK, el Partido de los Trabajadores Kurdos, y el IPG, que es el Partido de los Halcones de la Libertad Kurda, que han hecho los atentados en Estambul, las bombas en el aeropuerto, los atentados y las bombas en Esmirna, aunque esto ha generado una sensación de que la violencia o que la situación se ha vuelto mucho más tensionante, cosa que no es así. Siempre han existido tensiones dentro de Turquía, lo que pasa es que las facciones ahora son mucho más activas. Realmente la presidencia de Trump es un disparo al vacío. No se sabe qué va a hacer Donald Trump en cuanto a política internacional. Si cumple lo prometido en su campaña, que es una mano muy dura contra las políticas del pro-arabismo o los grupos terroristas, sea cual fuere, ISIS, Hamas, Al-Fatah o cualquiera de ellos, pues puede ser una mano muy fuerte contra las acciones dentro de Estados Unidos. Pero también dentro de la campaña de Donald Trump, él habló acerca de cerrar Estados Unidos y cerrar las acciones de Estados Unidos y crear casi como un ambiente aislacionista, algo muy parecido a lo que se vivió en antesala la Segunda Guerra Mundial con el partido América First. Y creo que va a ser una cosa mucho más cerrada internacionalmente. Pero, como dije anteriormente, Donald Trump es una persona completamente impredecible y no se sabría qué va a pasar realmente con la política exterior norteamericana.